Hola, hola amigos, amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui, por si es primera vez que pasas por mi canal. Es un canal variado de todo un poco, donde siempre que tú visites nuestra casita de YouTube, porque es tu casita también, si te suscribes y formas parte de mi familia, vas a encontrar videos diferentes, de todo un poco. Mi canal no es solamente de tip de belleza, aquí hablamos de decoraciones, comida saludable, ropa, compras, paseo, viajes, de todo un poco, y mucha autoestima para ti, mujer, y para los caballeros también, porque quiero decirle que tengo muchos caballeros, pero me escriben en privado. Pero hay un amigo que se llama Héctor, que siempre escribe en mis comentarios, te mando un besito, y gracias por pertenecer a mi familia y a mi casita de YouTube. Tienes una familia hermosa, que sé que la quieres muchísimo, le mando a Sasha, a tu mami, a toda tu familia, muchos besitos, y gracias, gracias por tu apoyo, gracias por siempre comentar, y gracias por ser parte de mi familia, te mando un besito. Quiero decirles a ustedes que muchas veces hacemos muchas mascarillas, y vamos botando. Por ejemplo, si necesitamos la clara del huevo, botamos la yema, botamos la cáscara, si después vamos a utilizar una banana, un plátano, botamos la cáscara, y botamos esto, y botamos la otra. Para la basura, y en esa basura que estás botando, estás botando un tesoro para tu cutis y para tu piel. Lo que te aconsejo es que tomes una bolsa, Cipro, o cualquier bolsa que tú tengas, y vayas poniendo todos esos desperdicios ahí a un ladito. Después, lo vas a batir todo, y le vas a agregar un poquito de aceite de vitamina E, y le vas a agregar un poquito de glicerina vegetal. Si no tienes glicerina vegetal, y tienes glicerina natural, le vas a mezclar con un poquito de agua. Y si no tienes ninguna de las dos, pues simplemente le vas a poner un poquito de aceite de oliva. Y si no tengo nada de eso, ¿qué le pongo a toda esa basura? Bueno, pues le vas a poner cualquier aceite que tú tengas. Esta es al ojo, porque yo no sé los residuos que tú tienes de todo eso. Además, cuando estás cocinando, puedes guardar las semillitas del ají, las semillitas del tomate. Todas esas cosas son muy buenas para la piel. Recuerda solamente agregarle un poquito de vitamina E, y si no tienes, no pasa nada. Y le pones un poquito de aceite de oliva, o cualquier aceite que tú tengas. Es al ojo, porque ya te digo que yo no sé la cantidad. Tú más o menos le pones, y en la batidora lo vas batiendo poquito a poco. También quería decirles que esta mascarilla es para todo tipo de piel, porque en esta basura que estamos reciclando, hay muchos ingredientes buenos que te van a poner la cara bonita, el cutisano y todo el cuerpo. Y recuerda masajear todo tu cuerpo para que se ponga en forma. Siempre yo digo que nuestras manos hacen un milagro, y cuando tú das masaje, el cuerpo te lo agradece. El cuerpo dice, me estás cuidando, me gusta esto que me estás haciendo, y entonces, ahí tú ves los resultados. Entonces, ahora vamos para allá, para hacer esta mascarilla de cara y cuerpo de la basura. Y esto es lo que hago con las cosas que me quedan de algunas mascarillas que hago, y me sobran muchas cosas. Aquí, por ejemplo, tengo que me sobró una mascarilla de limón y clara de huevo. Tengo unos pedacitos de limón, tengo cáscara de huevo, y tengo dos yemas de huevo, y tengo una banana, como ustedes ven aquí, que me quedó de otra mascarilla, y la voy a poner aquí juntita. Lo que voy a hacer es que voy a poner en la batidora todo lo que me ha quedado de cuando hice las mascarillas. Lo voy a poner así, todo juntico en la batidora, y le voy a agregar un poquito de vitamina E. Como ustedes ven aquí, un poquito de vitamina E, y le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva, le puedes poner cuatro cucharaditas de aceite de almendra, o le puedes poner aceite de coco, aceite de semilla de uva, cualquier aceite, le vas a poner tres o cuatro cucharaditas, y lo vas a pasar todo por la batidora. Como ustedes ven, si llego a botar todas las cáscaras, todo lo que me quedó de otras mascarillas, hubiera botado muchísimos ingredientes que son muy, muy buenos para nuestro cutie y para nuestra piel. Esta mascarilla es para todo el cuerpo y la cara. Es una mascarilla para piel grasosa, para piel seca, para todo tipo de piel. Como ustedes ven, podemos aprovechar, porque ya ustedes saben que yo siempre le digo que tenemos que cuidar las cáscaras, las semillas, porque son muy importantes. Y aquí ya tengo esta mascarilla preciosa de todas las cosas que iba a poner en la basura, de vegetales, de fruta, de resto de cosas que había tenido haciendo mascarilla. Y como ustedes ven, miren qué linda, y huele deliciosa. Esta la vamos a poner en la cara, el cuerpo, lo vamos a masajear, y ustedes verán qué bonita se pone el cutie y la cara de todas estas cosas que íbamos a poner en la basura. Porque siempre le digo que las cáscaras, las semillas, son la fortaleza de la fruta y los vegetales. Pues así nos vamos a sentir nosotras fuerte como esas frutas que son hechas con mucho amor, por la naturaleza. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a poner así en nuestra cara, y si quieres te la puedes poner con los deditos, porque casi siempre es líquida y algunas veces es mejor así. Va a salir muchísima. Lo que puedes hacer es compartirla con tu amiga, tu mamá, tus hijas, tu familia, porque sale muchísima. Es una mascarilla que queda líquida porque le hemos puesto aceites y tiene yema de huevo y entonces va a salir muchísima mascarilla que vas a compartir. Si tienes papada, no te me preocupes, porque eso es algo que todas vamos a tener algún día. Así que esta papada que todas vamos a tener es otra florecita de la vida. Así que vamos a tratarla con cariño para que esté la piel bonita y le vamos a dar sus golpecitos para que ella se vaya amoldando también. Recuerda que una mujer bella, una mujer preciosa, no necesariamente tiene que tener la piel súper estirada y súper especial. La mujer que es linda, es linda. Y no te preocupes por los años, porque se coge muchísima experiencia, se disfruta muchísimo. Y no saben ustedes, la que no son cincuentonas, lo que se siente después de los cincuentones, porque tenemos mucha experiencia y tenemos la capacidad de sobrellevar muchas cosas, tenemos más truquito, tenemos esa experiencia que nos lleva a conseguir casi todo lo que queremos. Además, podemos seguir siendo mujeres coquetas, lindas, salsosas, sexy, sensuales y ¿por qué no? Para eso nos cuidamos. Para eso, cada día estamos haciendo cosas para vernos bonitas. Pues entonces, no importa lo que digan, lo que te digan, lo que comenten, no hay edad de vencimiento para la mujer. Esas personas que dicen que después de los cincuenta hay que vestirse diferente, es tal vez porque ellas no se lo pueden poner, o tal vez porque le molesta que otra mujer se vea bonita. Entonces, tú no oigas, no veas la gente negativa. De eso se trata mi canal. El canal de la Egi es un canal de la vida real, donde yo motivo a la mujer que se ame, que se quiera y que se acepte tal como es. Que se cuide, que se ponga bonita, pero tiene que amarse como ella es. Y lo más importante, aquí en el canal de la Egi, que ustedes vean de mí, de mi experiencia, que ustedes vivan para ti, que ustedes vivan para ustedes, que ustedes sean la persona más importante. Y nunca dejes que otra mujer o otra persona maneje tu vida diciéndote cómo tú tienes que ser. ¿Qué es lo que tú te tienes que poner? Porque lo que tú quieres ponerte, lo que tú quieres usar, como tú quieres expresarte, como tú quieres vivir, esa felicidad que tú quieres tener, no te la dejes quitar por personas que matan a otra persona por tal de sentirse bien. Bien, nunca te dejes quitar tu actitud, tu alegría, tu forma de ser, tu forma de vestirte. Y si te sientes una mujer sexy, sensual, y te gusta caminar bonito, si te gusta bailar, si te gusta la ropa corta y tienes tus piernas bonitas, tus muslos y tus rodillas, puedes usarla. Yo soy una cincuentona y ya ustedes saben que yo me pongo bikinis pequeños. A mi pareja le encanta. Una de las cosas que a Frankie más le gusta de mí es esta salsa que tiene esta señorita que ven por aquí. Y yo soy así, soy una mujer alegre, soy una mujer contenta, soy una mujer feliz, una mujer que le da alegría ver que otra mujer es feliz. Por eso tengo el calma, yo creo, que Dios me bendice porque Él sabe lo que hay en mi corazón. Él más que nadie. Entonces, si tú eres una mujer que te sientes feliz, que te sientes contenta, que quieres ponerte cosas, no oigas a otras personas que no quieren ser así. Sí, siempre les digo que todas las mujeres somos iguales, pero somos diferentes. Hay algunas mujeres que les gusta una vestimenta y hay otras que les gusta otra. Y también va mucho en la personalidad. En estos días le traigo muchas cosas para ustedes que son nuevas y tal vez no han ido hace mucho tiempo atrás en mi canal, que te invito a que navegues por mis videos para que veas desde que empecé que soy la misma persona, me visto igual, pienso igual. Y quiero enseñarles cómo es mi ropa, cómo son mis zapatos, todos los accesorios que a mí me gustan. Eso no lo voy a cambiar hasta el día que yo tenga vida. Porque la Egi es así. Una mujer que se ama, que se quiere, que sonríe, que le gusta la vida, que le gusta mi vida, que todo lo que me gusta es lo que brilla, lo lindo, lo apretadito, lo sexy, lo sensual, porque eso lo llevo en mi sangre. Soy así y no me va a cambiar nadie. Egi Ustedes saben que la Egi tiene su personalidad muy definida y quiero decirle a ustedes que esto es lo que le enseña a la Egi en este canal, que ustedes sean mujeres buenas, nobles, pero que se defiendan como una gata con las garras y que no dejen que nadie le baje su autoestima en decirte tú estás mayor, tienes que comportarte como una persona mayor. Conmigo no va a eso. Cuando a mí me dicen eso es cuando más deseo me da de cuidarme, de ponerme sexy, de sentirme sensual, porque esta simplemente soy yo. Y recuerden, no ha nacido ni nacerá mientras que la Egi tenga vida, que venga una persona a decirme a mí cómo yo me tengo que vestir, cómo yo me tengo que comportar después de los 50. Porque toda mi vida he sido la misma persona y voy a ser así. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Eso es lo que yo quiero que tú sepas. Que una mujer cuando tiene su personalidad, cuando tiene autosuficiencia en hacer todo lo que ella quiere, no hay límites. El límite en mi vida es el cielo. Nadie me para hasta el día que yo tenga el último suspiro de vida. Voy a ser la misma persona así como yo soy. Y te invito a ti, mujer, si eres una mujer que estás en una burbuja donde familias, amigas, amistades o simplemente una compañera de trabajo te dice que te tienes que vestir adecuada a tu edad, que te tienes que comportar según los años que tú tengas y que no te puedes comportar como una niña jovencita. ¡Sácala de tu vida! ¡Sácala de tu vida! Que no esté en tu vida. ¡Alejala, alejala, alejala! Porque esa persona solo te va a traer a ti mucha negatividad. Y ustedes saben que aquí en mi canal hay mucha energía, mucha alegría. Y aquí todas las mujeres que entran y pertenecen a mi canal, la Egi todos los días la enseña a cómo reaccionar ante esas personitas que andan por ahí que quieren cambiarte tu vida. Y dime una cosa. Me gustaría que debajo de este video me escribieras si tú eres de esas personas que te guías por lo que otras personas dicen de tu edad y quisieras ponerte muchas cosas pero estás atada al que dirán yo no. Y saben algo, cuando tu pareja te apoya, te ama, te quiere, siempre vas a aceptarte como tú eres. Yo soy una dama, yo soy una señora, yo sé lo que me tengo que poner para mi trabajo profesional, yo sé lo que es ponerme para cualquier cosa porque les voy a enseñar toda mi ropa poquito a poco. Soy una mujer inteligente que sé cada ropa donde va a ser pero es que me encanta ser una mujer sexy, sensual y donde quiera que llegue a la Egi dicen pero mírala a ella y si mis amigas del trabajo me están mirando que yo sé que es verdad ellas saben que yo soy así. Todos los días me gusta vestirme diferente y ahora que empiezo el trabajo les voy a hacer más videos de cómo voy a mi trabajo para que ustedes vean que la Egi sale que parece que va para una fiesta pero con elegancia y profesionalismo así que nadie me va a cambiar yo no voy a cambiar nunca así es la Egi así es mi canal y te invito a mi mundo para que tú veas que cuando tú vivas así como en el mundo de la Egi lo feliz y lo linda que te vas a ver te mando muchos besitos y recuerda esta mascarilla de la basura nada mejor para vernos lindas, bellas y preciosas y recuerda bien no te dejes dominar de nadie no oigas a esas personas que dicen a tal edad hay que vestirse así a tal edad hay que actuar así ¿dónde dice eso? ¿dónde dice que una mujer tiene que actuar diferente porque cumple año? al contrario al contrario nosotras las cincuentonas nos ponemos que tenemos que tener cuidado porque pasamos y arrasamos por donde quiera porque quiero decirles a ustedes que esta Egi tiene tumbado y es cincuentona así que robamos miradas robamos muchas cosas así que sé feliz ponte lo que tú quieras actúa baila muévete diviértete haz lo que tú quieres porque el día que pierdes esa niña que llevamos por dentro vas a ser una mujer aburrida y entonces vas a estar también al lado de un hombre aburrido porque los dos se van a volver así así que mientras yo soy feliz mi hija le encanta como yo soy Frankie y ya ustedes ven que se le cae la babita por la Egi y ya ustedes lo ven en los videos y él es feliz como yo soy y Dios cada día me bendice más así que vive tu vida y deja que cada cual viva como quiera esa es la única forma de ser feliz muchos besitos las quiero los quiero y quería decirles que ya el miércoles empiezo mi trabajo para si eres nueva trabajo con niños especiales ya los extraño muchísimo a mis niños preciosos y recuerda nunca critiques hables de otra persona porque tú no sabes lo que esa persona hace tal vez tienes un familiar en un hospital tal vez tienes hijos sobrinos nietos en un hospital donde personas así como yo trabajamos con niños y personas que tienen problemas de salud y eso se le da valor en la vida porque cuando los familiares están descansando en la casa habemos personas que estamos luchando en un trabajo dándole amor y cuidado a tal vez seres humanos igual que los tuyos besitos las quiero y los quiero hasta el próximo video gracias las amo a tal vez